Bueno, yo me llamo Juan Carlos Flores, me gustaría que el empleo estuviera más mejor, que pagaran más y que no hubiera mucho secuestro y que más, y que mejores las calles que las compongan, colonias que están todas baches. Lo peor aquí en Tijuana es que hay más empresas, más entradas de dinero y todas las calles están todas feas, los impuestos también están, el sueldo está muy bajo de las empresas y todas las cosas están caras, pues todo.